¡Suscríbete! Aquí el que nos toca Ok, vale Por aquí va a venir alguno ¡Dami! Vale Vale, vale Está por aquí ya, ¿eh? Vale Esperarsus, ¿eh? Esperarsus que vamos a venir por aquí ¡Hola, compañero! Bueno Nos matemos el uno al otro, chicos Uno pa... Muere él y muero yo Venga Vale, muy bien Venga, vamos a... Usa la otra de la mochila Muy bien, así me gusta Cuidado por aquí A ver si nos va a venir alguien Y nos mata, ¿no? Vale, está allí... Eh... Vale, vale, vale Espérate Espérate un momento Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Espérate, espérate Espérate Tres, dos, uno ¡Ya! Vamos a usar esto Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Vale, 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 vale ¡Lazamos! Ay, no me dio tiempo a lanzar la puta granada, tío Es que me mató el tochaco este, ¿no? Vale, a ver si viene alguien por aquí Para... Dejarle un poco guapetón Vale, esto Por ejemplo Vale ¿Quién más? Me mata, me mata, me mata, me mata, eh Cuidado Vamos a venir por aquí Es que... Viene este tochaco este Y estaría guapo matarlo, ¿no? No sé si me entendéis Cuidado, eh Vamos a tirar un poco para atrás Vale, nos lo hemos cargado ya Muy bien, chicos Muy bien, venga Vamos a ir Usa la mochila Vamos Ahí, ahí, ahí Venga, vamos a venir por aquí Cuidado con la orbital esta Vale, está Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar Uy Casi conseguimos matar Bueno, no Es que lo le dimos de una vez Como máquinos Venga, vamos Nos aparecemos Vale, chicos Ok Vamos a intentar ir allí Activar aquella mierda Metemos aquí un momento Vale, perfecto Vale, está todos aquí Vale, vale, vale De momento no nos pueden hacer nada No sé si es para que se recargue la mochila Dios Muertes Destrucciones Nada Hostia Francazo Que nos han metido este ziquillo Me han dicho, ¿no? Es de vida, tío Vale, vamos a intentar Hacer otra cosa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vamos a intentar ir por aquí Venga Vamos a intentar ir por aquí Como que no es otra cosa No nos ven, no nos ven No nos ven Vale Vale Estamos andando aquí A la No Vale Buena Venga, eh Cuidado Vale, tío Hostia Hostia Que motivado el compañerete ¿No? Vale, vale Bueno, chicos Deciros también Comentando un poco Que me parece el juego ¿No? Deciros que Es un juegazo O sea Me está gustando Cosa Flipante ¿No? Me está gustando Demasiado Eh Mira si me Si me está gustando Que me dieron Hasta muchas ganas De comprar Me acuerdo que va a venir Por aquí uno Vamos a lanzar Granada ahí Mira si será Que me dieron Gana Un moco Un dios Que venga ahí No No No, 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 no Vale, 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 vale Vamos No, tío No, ¿qué fue? Guau, tío ¿Cómo no me pueden matar Desde tan lejos? Creo que fue Una torreta Una torreta Pues a donde O lo que os estaba Diciendo Que me está gustando Vale, sí, amigo Creo o no Que me está gustando Bastante Sí, sí, amigo Me está gustando Bastante La El juego La beta Y me dan ganas La verdad De De comprarmelo, ¿no? Me están dando Muchas ganas De comprarmelo En serio Pero bastante Me están dando ganas Y no lo sé Si me lo compraré Al final Dios, Dios, Dios Dios, Dios Cuidado Vale Vale Destruido Vale, vamos Vamos a venir Para aquí Cuidado Cuidado Vamos abajo Vamos a subir Por aquí Si me deja Venga Sube Sube, compañero Vale Vamos a venir Por aquí Posiblemente Cuidado No No, tío No La puta torreta Tío La puta torreta Vale, venga Vamos a Hacemos la fe Hostia Vamos a intentar Cogernos Tarde Ya nos lo coge El compañerito Hay que activar Aquello Y este Joder Es que tienen O sea Mira, 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 mira Mira, mira Que estadística ellos Mira las nuestras O sea Están muy bien ellos Son muy buenos Tío Nada, nada, nada Vale, nos lo carguemos Dios Mazocazo Que nos hemos llevado Tío Gua Vale, vale Ahora podemos destruirlas Vale, fuera Fuera Perfecto Vale, vale, vale A ver si aguantamos 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 Bien Vale Hemos aguantado un poco, eh Dejadlo Ustedes Deberían que haberlo matado Tío Vale, bueno 5-11 No vamos No estamos Normal Estamos aquí dentro Venga No se van a venir por aquí Venga Vamos Activar Venga Lo activas tú o yo Yo, venga Vale, activao Cuidado que van a venir por aquí Vale, hace una granada Por si acaso Vale, eh Cuidado, eh Que lo más seguro Es que vengan por aquí Lo estoy viendo venir Voy a hacer una cosa Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Nos metemos aquí Vale, vale, vale ¿Dónde está? Aquí Vale Me la rompen Me la rompen Vale Vale, vale, vale Nos protegemos, eh Que van a empezar a venir Lo más seguro Vale Lanzamos ahí Por si acaso Cuidado, cuidado No, 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 no Ay, tío Van a granada Granada Que nos hemos comido Más guapa Vale, reaparecemos Respawn aquí Venga Vale, nos hemos protegido Un poco No lo lances ahora Que no Va a servir de mucho Vale Vale Y no lo hemos malcargado Nosotros Joder Venga, anda Vamos Hostia Que no se diga Vamos Hostia Vale, por ahí Va a ser que no Por aquí Por aquí Esto que nos Ha tocado Vale Vamos a meterlo aquí Para la gente Que venga por ahí No Joder Están todos aquí Dentro ahora, eh Están todos aquí Dentro ahora Vale 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 Mierda Coño Pero me hemos matado ahí a uno ¿No? Venga, vamos Dios Vaya como se buguea por aquí Vamos Una por ahí Otra Tarde Ya no nos dio tiempo Hostia ¿Cómo no nos lanzó esa? No sé ni cómo nos Ni cómo nos la lanzó Vale Es para que te vea Ahí no viene a esa Venga, 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 venga Hostia, la torreta Que hijo de puta Vale, vale, vale Vale, vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Está bien Dios Madre mía No No, 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 no Por ahí no voy No Vale, no Eh Relajación aquí, eh ¿Qué pasó, tío? No sé cómo me mató O sea Vale Reaparecemos otra vez Aquí dentro ahora Vale Nos hemos cargado a ese Vale Tiramos ahí granada Cuidado que nos mata Nos mata, nos mata Que no podemos Ah, vale Lo tenemos aquí Vale Cogemos vida O sea, cogemos vida Recuperamos vida Tiramos granada ahí Vale Nos cargamos a uno Perfecto Dios Vale, vale, vale Vamos para aquí Madre mía Que destrozo No Ay, tío Me quedé ya Sin Sin Balas, ¿no? Podría decirse así Vale, venga Vamos por aquí Podría tocarnos Una nave o algo de esto, ¿no? Estaría guapo De que lo veáis Vale, cuidado Vale Vale, 10 amigos 10 amigos Perfecto Vamos a ver si Si Venga Sal, sal Ahí, ahí Cuidado Joder Tío ¿Qué pasa contigo Chiquillo? A ver No sé si usted Me comprenda a mí Vale, reaparecemos aquí Ok Todo amigos Todo amigos Vale, tenemos que activar esto Vamos a ver ¿Qué activarlo? Vale, ya te ha activado este Uy, como ha pasado esa bala, ¿no? Vamos a coger esto A ver qué nos toca Vale Hostia Esto Me gusta a mí, ¿eh? Vale, activamos esto Te veo que bien hay uno Tío Tío, no pude lanzarlo Joder No pude lanzarlo Vale, venga Al menos se lo tengo otra vez, ¿no? Al menos Algo salvo Vale, ¿dónde hay enemigos aquí, tío? No sé dónde Hay que activar aquel Vale, está activado ya Me parece Vale, sí Vale, ya amigo Pensé que no lo era Vale, vale, vale Ahí hay uno Cuidado Lanzamos una por ahí, por si acaso Cuidado, hay que salir de esa zona Rápido Vale Muy buena, muy buena Vale, vamos a protegernos Antes de que nos rompan aquí la vida entera Vale, buena, buena, ¿eh? Vale, de momento no estamos viendo así a ninguno, ¿eh? No, la torreta, tío La torreta Cago, 10 No, al final este No lo logramos, ¿eh? No lo logramos esta partida Para que lo sepáis La gente que tenga así que defender Es más jodido, ¿no? Gracias Los que atacan Es mucho más fácil Así que, amigo Pensé que no lo era, tío Vale Uno menos Por aquí hay alguno Parece que se que hay, ¿no? Es que ya murió Vale Uno menos Nada, tío No logramos Que me cago en Dios Y en la madre Que les parió a todos estos Señores Mira Me he cargado Me he cargado A bastantes Me han dicho, ¿no? Al menos Me he cargado A bastantes 13-23, ¿eh? No está mal Digamos Vamos Vamos No, tío Siendo La puta torreta No, tío Ay, me maté Y un bufé palado Que no era Joder Que mala suerte, ¿no? Vale Esto ya se está acabando Ya Porque no lo logramos Ya Esto ya está Ya no lo logramos Así que esto ya se acaba Vale Por lo menos Me cargo a ese Madre mía Que destroce Hay aquí Por Dios Vale, destroce Que se está montando Aquí en un momento No, no, no Me he cargado ya Vale Salvamos No tengo escudos No tengo escudos Y mira Me lo cargué, ¿eh? Me lo cargué Me mata El tocho este Vale Muy bien Ahora, chicos Ya hemos perdido Pero bueno, oye Buena partida, ¿no? Buena partida No ha estado nada mal Pero es que ya sabéis, chicos Es muy difícil Hemos quedado 15-25 Es muy difícil Pues Los que tienen que defender Pues ganar, ¿no? Pero bueno, oye No ha estado nada mal Y bueno, chicos Como ya os dije Me gusta bastante este juego, ¿eh? Me encanta Así que Tendréis más vídeos de él Así que bueno, chicos Me despido aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os gustó Like, favoritos Comparte Y suscríbete Y nos vemos En el siguiente gameplay de esto Así que Venga, chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!